i hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre miraremos lo que está haciendo bitcoin en las últimas horas como veis pues la vela de hoy es bastante positiva ya estamos empezando a arrancar esta vela para mí debería haber sido la de ayer hoy debería estar un poco más por encima pero la vela del viernes me sorprendió un poco respecto a cómo iba evolucionando todo el mercado bueno pero al final tampoco es muy importante la evolución está siendo muy muy similar a lo que venimos diciendo y lo único que se puede retrasar un día o dos la ruptura de los máximos pero ya veis cómo está yendo hacia la zona de 63 mil y la zona de 63 mil 661 está a tiro de piedra podemos romperla en las próximas horas que no tiene por qué ser en la vela de hoy puede ser ya en la de mañana pero la pinta que tiene es bastante buena y como de ir a atacar los máximos como os digo ya es muy difícil que sea mañana mañana es día 8 todavía es posible porque estamos acercando mucho estamos casi en 63 mil y hasta 67 mil es una subida del 6 y pico por ciento que es factible para bitcoin pero no sería sería demasiado precipitado creo que tiene que romper primero los 63 mil 661 y consolidar por encima un poco aunque sea dos días o un día y medio consolidar por esa zona para después si arrancar y romper los máximos anteriores si no sería demasiado brutal el escape y aunque es factible pero no tiene por qué por qué ser bien como comentaba estos días atrás tenéis el launchpad del oporto para apuntaros si queréis ya sabéis que es hasta el día 16 el recuento de las bnb que tengáis en vainas para participar en el launchpad ya hemos comentado en los vídeos anteriores donde hay que tenerlas donde cuenta para participar en el launchpad y después el día 16 tienen que estar en el mercado spot para que te puedan descontar de ahí lo que te corresponda de los tokens del oporto bien y vamos adelante un poco con con el análisis en trading view bien estamos ahí a punto de romper esa zona del triángulo que decíamos a la mañana esta línea ahora está un poquito por encima pero no todavía no ha cerrado entonces no sabemos seguro si lo va a romper o no pero se está acercando mucho a esa resistencia como decíamos resistencia horizontal de 63 mil 661 y en el momento que supere ese nivel ya sólo nos quedan los máximos por romper que sería en cuerpo de vela esta zona que son los 66 mil y en mecha de vela los 67 mil esa es la zona de resistencia que nos quedaría y a partir de ahí pues tendríamos escalada de bitcoin en el corto plazo posiblemente se frenen un poco las alco y en un primer momento como hemos comentado en varias ocasiones la dominancia de bitcoin que es esto que tenemos aquí posiblemente recupere hacia la zona de 44 o 44 y pico y después pues volverá otra vez a bajar la dominancia porque las alco y empezarán a recuperar también otra vez y empezarán a comportarse siguiendo un poco la subida de bitcoin bien en cuanto al corto plazo vamos otra vez al gráfico de bitcoin más corto plazo gráfico de una hora como vemos ahí estamos rompiendo resistencias después de haber consolidado por encima de los 61.571 durante el día de hoy hemos empezado a subir hemos roto la primera resistencia que nos había dejado estas velas de 62 mil 200 hemos chocado contra la línea de tendencia ha retrocedido un poco y finalmente la ha roto y se encamina hacia esos 63 mil 661 vamos a quitar ya esta línea que ya no nos sirve no sirvió en su momento ahora ya no y nada vamos a seguir esperando a ver cómo evoluciona el precio en los próximos días pero la pinta que tiene es esa la que hemos ido comentando durante estas últimas semanas de ir a por los máximos en breve no en cuanto a la sal con bueno antes de pasar a sal que vamos a ver gráfico semanal porque ya que está cerrando la semana vemos cómo la semana está cerrando en positivo y ya apunta con este cierre a que la semana siguiente va a ser muy buena semana está apuntando a eso con este cierre bien y una vez visto esto de hecho va a ser la semana que cierre más alto por cierto ahora mismo estamos en el cierre más alto semanal de la historia de bitcoin nunca ha cerrado una semana en precios tan altos como el que estamos ahora vale bien vamos con las algo y como decíamos hay un poco de todo pero están un poquito pues tímidas con la posible subida de bitcoin pues están un poquito con cautela no ahí vemos por ejemplo one inch que estaba intentando superar los 7.339 como se ha frenado en ese intento ave tampoco es capaz de superar ni siquiera los 5.294 cuando la resistencia principal está en 5.600 cardano también está bastante estable en esa zona de 3.200 sin reaccionar de momento con fuerza al alza algorán también está rondando esa zona de los 3.000 pero todavía no ataca hacia la zona de 3.391 alice en cambio pues sí que está subiendo bastante bien al final son las monedas que han estado que han estado calientes estas estas últimas jornadas las que se están comportando mejor alfa se mantiene también bien bastante bien consolidando esta zona por encima de los 1.830 y en cualquier momento va a pegar un salto después tenemos air swap con un 27 por ciento también de subida como veis lleva bastante movimiento alcista desde que hizo este doble suelo un suelo aquí segundo suelo aquí ruptura consolidación y hoy arranca otra vez con fuerza a tomó un 3,86 por ciento de descenso empeorando el aspecto técnico ahora mismo del gráfico ya nos está dejando una línea de tendencia bajista sobre la que trabajar porque en el momento que supere esa línea estaremos en disposición de ir a por los tres por los 7.130 pero de momento esta vela es fea lo que está haciendo ahora mismo audio más o menos se mantiene bien tras las últimas subidas y la superación de resistencias a back está muy positiva también un 7 por ciento arriba está subiendo incluso más en algunos momentos puede ir hacia la zona de 17.000 a x s mantiene una pequeña subida también de las que mejor está ahora mismo también a x s bnb mantiene también una ligera subida del 0.6 por ciento aunque ha estado subiendo más durante el día de hoy ya ya va a estar en 0.0 10 834 pero se le ve muy fuerte parece que no van a parar de salir noticias positivas la de la semana ya hemos comentado que cierra muy bien que subiendo también a punto de romper la resistencia de los 3.259 si logra superarlo podría ir hacia la zona de 3.664 chr corrigiendo después de las fuertes subidas de los últimos días y todavía podría corregir un poco más hacia esta zona de los 1.121 quizás das sigue un poco floja apoyándose en la línea de tendencia rota pero sin romper resistencia de 3.331 que es la resistencia fundamental vía también está por debajo de la resistencia de los 3.077 parece que todavía no reacciona y como el mercado está un poquito yendo a peor en el en la sal con por la subida de bitcoin pues parece que será difícil que en el corto plazo lo rompa tardará un poco más digibite también está en zona de soporte intentando consolidar por encima de los 85 si perdiese ese nivel seguramente no tardaría mucho en recuperarlo pero si el mercado se va para abajo puede perderlo evidentemente dos que ya parece que ha descontado la gran parte de la de la noticia se va un poquito para atrás ethereum prácticamente repitiendo no tiene o sea no es una vela negativa porque está está más o menos repitiendo la misma el mismo precio de ayer pero tampoco no se le ve con mucha fuerza la impresión queda es que va a bajar a 0.07 089 fed caída también del 5% hacia niveles de soporte está un poquito más floja estos días estos últimos días sobre todo grt que se ha comportado bien últimamente la tenemos con una subida del 151 por ciento amenazando con superar los mil 826 por esta zona tenemos también ahí cp que ayer saltó uno antes de ayer perdón saltó al alza ayer consolidado un poco por encima de 777 y hoy parece que vuelve a arrancar un poco más y cx pues no termina de reaccionar siguiente día de caída también la vela o sea estas últimas velas no son muy buenas las dos últimas sobre todo hasta la de ayer era más o menos normal una caída esta zona estas dos creo que han exagerado demasiado y no extrañaría ver una vela envolvente en los próximos días una vela fuerte y otra sigue sin romper claramente la resistencia de momento el mínimo está por encima del mínimo anterior eso no no hay problema pero no termina de arrancar y otx tampoco parece terminar con la corrección está en niveles de soporte y debería empezar a reaccionar pero de momento no parece que termina cava también por debajo de la resistencia de los 983 en cuanto supere esos 983 podrá subir bastante md intentando subir no es mala vela la de hoy para para el día como está además y da la impresión de que puede ir hacia la zona de 1844 bueno kyber network también queriendo volver a recuperar 3218 tiene buena pinta ksm subiendo un 8 por ciento ya decíamos que tenía más potencial que dot en el corto plazo y parece que lo está demostrando todavía le puede quedar su vida estos últimos tres cuatro días antes de del evento yo creo que dos días más de su vida como mínimo tendrá y luego ahí pues ya veremos a ver lina subiendo bien un 15 por ciento pero ha estado muchísimo más arriba la mañana ha estado en 141 ahora está en 117 aún así muy buena pinta técnica sobre todo si miramos en el medio largo plazo link parece que se apoya en la línea de tendencia y desde ahí debería volver a subir si el mercado no se pone muy feo evidentemente si las altcoins empiezan a retroceder contra bitcoin y bitcoin sube muy rápido pues entonces podríamos tener mayores caídas en las altcoins pero no sé de momento no parece que eso sea demasiado factible light coin por debajo de la resistencia sigue floja también luna haciendo una especie de banderita antes de continuar con el movimiento alcista seguramente maná 217 por ciento abajo no le veo con fuerza como para ir mucho más allá matic parece que poco a poco va perdiendo niveles ya rompió esta línea de tendencia lo comentábamos no sé si ayer o antes de ayer está empezando a aflojear y podría ir hacia la zona de los dos mil setecientos cincuenta seguimos un poco más abajo nano sigue estando con movimiento descendente como veis ahí nier caída del 0,46 por ciento no es que sea mucho pero le cuesta otra vez volver a retomar el movimiento alcista neo repitiendo más o menos en el nivel de soporte esos setecientos treinta y tres ocean parece que empieza a rebotar se había quedado había ido muy atrás demasiado atrás la verdad de ayer ya dijimos que también nos había extrañado pero la de hoy ya empieza a reaccionar y no me extrañaría verlo en mil ochocientos en pocos días o gn también tras consolidar un poco en esta zona parece que podría volver a arrancar hacia los dos mil ochenta y cuatro por aquí tenemos a cut un también cayendo un 4,5 por ciento acercándose a niveles de soporte de los dos mil quinientos veintidós rift subiendo rift creo que pues está está a puntito de romper los 60 poco a poco ha ido subiendo como habéis visto esto es los últimos días ha estado corrigiendo un poquito hacia la línea de tendencia pero también hemos comentado que posiblemente cuando pase el evento del ecosistema portador que implica más a ksm que a rift pues seguramente rift tomará algo más de protagonismo y empezará a subir con más claridad qué más tenemos por aquí bueno sol por ejemplo cayendo un 6 por ciento y ya hemos dicho que bueno parece que en el corto plazo ha subido demasiado y que debería caer a la línea de tendencia tetafuel corrigiendo un poco pero tampoco termina de perder la cara a esa zona de resistencia de los 626 en cuanto supere ese nivel podemos ver dos o tres días muy fuertes de subida teta un 2 por ciento abajo niveles de soporte prácticamente tlm que la comentábamos a la mañana también parece que poco a poco va para arriba de momento tiene una resistencia en la zona de 491 y si la supera se puede ir a 562 un fit 0.5 por ciento de retroceso creo que le ha venido bien este retroceso porque se le veía que no tenía fuerza suficiente como para romper 2084 y a ver si retrocediendo y marcando un mínimo superior a la anterior pues vuelve a coger fuerza y esta vez si ataca los 2084 con garantías de ir hacia 2400 un y swap sigue muy estancada como veis no termina de lanzar se apoya en la línea de tendencia bajista que tiene superada bet está haciendo una vuelta hacia la línea clavicular todavía no ha tocado es en 233 v r a estos días hemos estado comentando que estaba rompiendo o queriendo romper esa línea de tendencia acelerada y se puede ir hacia la tendencia principal que son los 9 mil 931 más o menos se con caídas fuertes hoy del 6 por ciento pero aún así no estropea el gráfico de momento sigue estando alcista mañana perfectamente podría salir de nuevo hacia la zona de 380 estelar sigue igual de mal que siempre monero pintaba bastante bien esta vela y bueno todavía no es mala está empezando a hacer cómo querer darse la vuelta en esta zona hoy no lo ha conseguido porque el día no es propicio pero la vela está como para darse la vuelta ripple está subiendo se acerca a esa zona de resistencia de los 2093 tezos vuelve otra vez a caer a la zona de soporte de los 9870 todavía no ha tocado pero parece que se encamina directamente hacia ese nivel cílica la tenemos repitiendo todavía no es capaz de consolidar por encima de 178 vamos a ver si en los próximos días lo consigue y se va hacia la zona de 208 más o menos 208 210 y zrx pues algo similar consolidando tras estas subidas pero le está costando otra vez arrancar pues porque estamos viendo como hoy el protagonista vuelve a ser bitcoin y es complicado para las altcoins cuando el bitcoin es el protagonista ya lo tenemos subiendo un 2,20% no sólo es lo que sube hoy sino que es lo que subió ayer por la tarde noche después de estar en negativo la recuperación que tuvo más la de hoy más esa ruptura de la línea en tendencia bajista más la posible ruptura de los próximos días quizás mañana de 63.661 una ruptura de esa zona 63.661 daría lugar a una subida fuerte hacia la zona de 65.000 posiblemente y eso nos aproximaría mucho a la ruptura de los máximos anteriores porque empezaría a entrar otra vez dinero en el mercado y seguramente un poco de fomo no sé si para los pequeños inversores porque yo creo que los pequeños inversores están en otra cosa pero sí a los grandes inversores que ven que se les escapa el tren aquí hay gente muy importante que está queriendo entrar y está viendo como es complicado entrar porque hay mucha competencia ahora mismo así que seguramente pueda entrar fomo en cuanto rompamos esos 63.661 y vamos a ver hasta dónde nos llega este movimiento y no mucho más que contaros a ver si mañana tenemos alguna noticia también para comentar ya habéis visto antes que os he dejado un vídeo hablando de sobre tenéis ahí el link de referidos también para el que quiera jugar en ese juego yo creo que está bien que se puede rentabilizar el equipo que estamos que hicimos yo creo que lo estamos ya rentabilizando porque prácticamente hemos recuperado casi casi pues no la mitad pero el 40 por ciento de lo que pagamos por ese equipo y es muy probable que que de aquí al final de la temporada en japón que es donde hicimos el equipo recuperemos la mitad de lo invertido y todavía el año el año siguiente pues seguimos teniendo el equipo o sea para seguir jugando eso no es lo bueno que tiene no que no no se termina la campaña aquí solamente se termina cuando los jugadores se retiran si se retiran los jugadores pues ese jugador ya no puede jugar y tendrás que fichar a otro pero pero se va sacando el rendimiento no si haces el estudio bien si tienes un poco de suerte y eso que está esta última jornada como visteis en el vídeo no ha habido mucha suerte porque uno de los jugadores ya habéis visto que tenía cuatro puntos y luego me estuve mirando y lo que había pasado es que habían perdido 8 0 y es defensa y encima le habían sacado una tarjeta roja o sea que bueno no ha habido mucha suerte esta jornada pero vamos que eso no es lo habitual lo habitual es que más o menos jueguen todo el equipo y porque está estudiado para eso ha hecho el equipo con jugadores titulares y para sacar más o menos los puntos que se necesitan para conseguirlos en serio así que eso es todo espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego